Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda en Nintendo 3DS. Hoy día vamos a ver cómo completar la mazmorra, la torre de era y de paso obtener todos los cofres que nos encontramos en esta ubicación. Antes de empezar el video, como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video. Vamos a ingresar, recuerden que para ingresar a esta torre necesitan sí o sí tener el martillo y primero partimos rápidamente. Vamos a matar estas tortugas porque después nos pueden generar algún problema. Con estos martillos golpeamos estas caritas y ya podemos empezar a avanzar inmediatamente. Aquí tenemos el primer cofre que es una rupia. Vamos a pasar por acá. No era por aquí. Ahí, ahí. Perfecto. Esperamos que se recargue un poco la barra de energía. Por ahí está bien. Pasamos por aquí y así pasamos hacia el otro lado. Lo mismo, cada vez que pillamos estas caritas, las golpeamos con el martillo y podemos ir avanzando más rápido. Me voy a tirar aquí. Creo que aquí obtengo la brújula o no. Así es. Ahora ya puedo ver en el mapa los cofres que tengo y todo el tema. Creo que por acá no hay nada. No recuerdo muy bien. Volví al principio. No hay problema, no hay problema. Estuvo por acá. Estuvo por aquí. Y ahora sí me voy directo para acá. Sigo subiendo. Aquí hay una atrapada ahí. Vamos a explorar un poquito. Perfecto. Perfecto. Aquí llegamos hasta esta zona, pero necesitamos una llave. ¿Cómo obtenemos esa llave? Ganándonos aquí. Y perfecto. Eureka. Tengo la llave pequeña. Me voy por acá. Ya estamos en el segundo piso. Vamos lentamente aquí. Esto sencillito, la verdad. No tiene mayor pérdida. Vamos a avanzar hasta el final para agarrar estos corazones. Perfecto. Perfecto. Ahora esperamos que el bloque se vea ahí. Baje un poquito. Ahí. Entonces nosotros bajamos. Y subimos con él. Muy bien. Llegamos hasta esta zona. Vamos a matar a estos maluros. No es 100% necesario, pero para aquí no nos den problema más tarde. Otra vez. Martillo. Subimos. Subimos. Ahí. Perfecto. Aquí, si nos damos cuenta, si nos fundimos, no alcanzamos la ventana. Para eso tenemos que subir con esto. Perfecto. Y aquí nuevamente nos vamos en esta superficie. Aquí tratamos de evitar esos círculos con púas. Si no, evidentemente nos va a hacer daño. Nos fundimos. Perfecto. Acá lo mismo. Tratamos de esquivarla, si no, no importa. Ahí está. Aquí hay un corazoncito. Lo voy a agarrar. Voy a esperar que vuelva otra vez esa base. Esa. Avanzo. Ah, no la necesitaba. Tenía esto, ¿no? Me había dado cuenta. Bueno, aquí la voy a tomar otra vez. Para que recorramos la base completamente. Ah, no era por aquí. Me equivoqué. Era por arriba. Acá hay que llegar acá. Ok. Ahí voy por el bloque. ¿Se acuerdan ese bloque que está bajando ahora? Voy por él. Subo. Perfecto. Y ahora sí puedo ir para acá. Espero primero que cargue la energía. Y me dirijo hacia esta zona. Aquí lo que tenemos es un par de rupias que nunca están de más. Recuerden que en este juego las rupias sirven bastante. Y ahora simplemente usamos esta carita para volver. Muy bien. Acá tenemos que matar a los enemigos para poder seguir avanzando en la mazmorra. Así que le damos. Pueden ocupar el martillo si quieren. Mira, los desgraciados tiraron huesitos. Nunca me había dado cuenta que tiraron huesitos. Un corazón. ¿Qué te pasa, machucado? Voy a ver si aquí hay un corazón. Perfecto. Se activa ese punto como para volver. Perfecto. Hay un corazón. Subo por aquí entonces. Y aquí vamos a empezar a golpear primero a estas tortugas. Si no, después dan problemas. Estos mon igual. Perfecto. Así hay opciones que también nos den corazones. Vamos a pasar por acá. Por acá. Aquí hay un cofre. Así que voy a ir por él. Perfecto. Vamos a subir. Lo mismo. Rupias. Me tiro por aquí. Creo que ahí tenía que haber hecho más hoyos porque no sé si voy a poder subir ahora. Vamos a ver. Así subí. Perfecto. Bueno, ahora claramente tengo la llave. Y ya me puedo ir por acá. Me quedo un cofre pero está por fuera. Ya estoy afuera. Me voy por aquí. Cuando esté por llegar, golpeo la cara. Para que esta cara me tire hasta esta plataforma. Ahora me voy aquí. Llego hasta el fondo. Y me tiro. Ahí está el cofre. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora tengo que volver. Hasta aquí. Y repito el proceso. Ahora. A ver. ¿Dónde volvió aquí? Así. Ya. Perfecto. Ahora tengo que usar esa cara para llegar hasta la parte superior. Aquí hay que hacer un poco más exacto porque tiene que tirarme justo por el medio. Me sitúo. Espero que ya se esté moviendo. Y lo golpeo. Perfecto. Y caigo aquí. Y aquí. Escudito. 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 Muy bien. Me tiro. Hay una fuente helada. Y también hay un cofre. Por aquí. Subo. Y vuelvo hasta atrás. No alcancé. No importa. Si no alcanzo. Lo espero que baje. Y ahora. Subo nuevamente. Aquí. Llegó hasta aquí. En la esquina están estos. Así que hay que accionarlos. Me puedo tirar por aquí también. Me tiro por acá. y me tiro por acá. Perfecto. Se dan cuenta. Se activó el Dayan. Aquí podría pasar por el medio. O bien. Me voy por acá. Me voy por acá. Pensé que iba a subir. No subió. Me tiro hacia arriba. Ya aquí estoy casi casi por llegar. Primero. Activo esta carita. Ya. Nuevamente. Me equivoqué. Ya. Me subo acá. Me subo acá el May entonces. Ahora sí. Activo la carita. Y. Aquí tengo. La llave. O la gran llave. La llave maestra. Como le quieran decir. Nuevamente. Vuelvo acá. Y ahora. Obviamente. Tengo que ir. Hacia el otro costado. ¿Por qué? Porque hacia el otro costado. Está la puerta. Del monstruo final. Y. Aquí hemos finalizado. La mazmorra. Obviamente. Una vez que ya. Cruce esta puerta. Va a ser momento. De pelear. Con el jefe. De este templo. Lo cual. Lo vamos a hacer. En el próximo video. Amigos. Si este video. Te sirvió. Te gustó. Te ayudó. Como siempre. Recuerda. Que me puedes dejar un me gusta. Que a mí. Eso a mí me ayuda bastante. Y no olvides. Suscribirse al canal. Y a activar la campanita. Así. Te avisa. Cada vez que suba. Un nuevo video. Sin nada más. Que decir. Me despido. Y nos vemos en la próxima. Adiósito. A amigos míos.